¡Suscríbete al canal! Era una de las llegadas e insinuaciones del equipo de la Máquina Vieja. Tranquilidad y seguridad en Javier Rarojas. Otra vez Teroso tratando de alimentar a Cortés en el rebote. Otra vez el venezolano. La pelota lejos del marco en el remate. El ingreso de Guzmán por el sector derecho del centro. Inteligentemente Torres saca la pelota al córner. Cuando ya llegaba, abre. Otra vez, Destroyer. El intento por la derecha. El centro. Y otra vez Rojas. La tranquilidad que le caracteriza y la seguridad habitual. La estapada de Cortés en la individual. Tanto de hacer la diagonal hacia adentro. El pase para Guzmán que esperaba. Cortés la devolución. Pero el 33 prefiere el remate. Pero tiene la participación correcta. ¡Ya se juega! Destroyer me seguía por los 7. Pero Chávez inicia de la pregunta al segundo tiempo. Está 0-0. Pero Sol se incluiría la pelota al meter. ¡Gol! 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 Ahí está la jugada. La llegada del conjunto de Destroyer. Y por supuesto la definición perfecta del jugador número 20 en la camiseta. Hablo de... Roberto Fer. Centro que viene el área. Buscaba de cabeza. Goyón. Pascua. Va a partir por este lado. Perozo. Perozo. Ábrego. Ábrego enganchó. Ábrego. El arquero Rojas tiró de esquina. Buena pelota. Habilitado. Ábrego y el segundo. Ábrego y el segundo. Destroyer y el segundo. El arquero no la pudo definir. Cortés era Torres. Torres. Habilitado. Pérez. Corner. Pelota que rebota en Saucedo. Reclama en mano. Amarilla para Torres. Sí. La forma demasiado airada. Sí, señor. Muy fuerte. Reclama. Salazar. Salazar. Llega el equipo. Llega el saluarte. ¡Wow! Y ya tiene Amarilla. Sí, señor. Amarilla más Amarilla. Roja para Torres. Más. 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 Más.